En la Municipalidad de Pérez Celedón se trabaja en la Oficina de Intermediación Laboral, donde ya se cuenta con un registro de unos 400 oferentes. La intención del Ayuntamiento es convertirse en un puente entre la empresa privada y sus ciudadanos, con el fin de combatir el desempleo. Este gobierno local firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para ejecutar acciones en forma conjunta. Que es un programa para la población en general, el requisito para inscribirse en la Bolsa de Empleo es ser mayor de edad, deben de presentarse en la oficina, portar la cédula de identidad únicamente, la persona no debe tener un currículum impreso, eso es importante que lo tomen en cuenta. La persona ingresa a la oficina, se le toman los datos, se registra y se le da seguimiento. Con la Bolsa de Empleo brindamos atención tanto a los oferentes, que son las personas que están en búsqueda de empleo, y a los empresarios. Entonces, a ambos podemos inscribir. La alianza tiene como fin orientar a los desempleados del cantón, y poder mantener una Bolsa de Empleo actualizada con el tipo de trabajador que requieren estas empresas. Esto genera una retroalimentación entre la oferta de la mano de obra y la demanda del patrono. En este momento tenemos una base de datos bastante grande, con oferentes, aproximadamente 400 oferentes tenemos a la fecha. ¿Y empresarios? Y empresarios sí, son pocos la cantidad que se han registrado, casi no se han acercado a empresarios. Entonces sí, hacerles el llamado a ellos que aprovechen el servicio que brinda la municipalidad. Nosotros tenemos personal clasificado ahí, lo que es el personal operario, técnico y profesional. Entonces sí, es una herramienta que facilita a los empleadores el proceso de reclutamiento, de selección de personal. E incluso podemos asesorarles a los empleadores con respecto a capacitaciones que necesiten, o sobre las leyes que tienen que ver con toda el área laboral, igual a los oferentes también. Otro de los programas en los cuales trabajan es Empleate, dirigido a la población joven. ¿Cuáles son los requisitos para acceder? Nosotros como municipalidad tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo. Empleate es un programa dirigido a la población joven. La población debe tener un rango de edad de los 17 años a los 24. Y también tenemos el Empleate inclusivo, que es para personas que tengan algún tipo de discapacidad. En este caso, de las personas con discapacidad, el rango de edad aumenta a los 35 años. Ese es uno de los requisitos más importantes para el ingreso. Además de ello, Empleate es un programa de gobierno que da un subsidio al joven para que el joven pueda estudiar. Es por esta razón que los jóvenes que quieren accesar al sistema, al programa, deben de ser jóvenes que provengan de familias de escasos recursos. Se coordina con el Instituto Mixo de Ayuda Social para conocer si el joven es de una familia de escasos recursos económicos. ¿Cómo nos damos cuenta si el joven proviene de familias de escasos recursos o no? Bueno, para ello tenemos la colaboración del IMAS. El IMAS es quien nos dice si el joven proviene de familias de escasos recursos o no. Además de ello, el programa da la oportunidad también, debido a la importancia de que los jóvenes se mantengan estudiando, que no nos vayan a desertar en el colegio. El programa da la oportunidad a los jóvenes de que estén estudiando, siempre y cuando estén sacando o cursando el colegio, en un colegio nocturno. Igualmente, debido a la situación económica que esos jóvenes se enfrentan, que es muy difícil, algunos de nuestros jóvenes no tienen recursos económicos para poder estudiar. Entonces, el programa permite al joven que trabaje, siempre y cuando no sea un trabajo formal, para que pueda tener sus propios ingresos e igual pueda ingresar al sistema. En la oficina de intermediación laboral esperan continuar dando apoyo a la población. ¡Gracias!